Kia K3 vs Hyundai Accent ¿Cuán de los dos son la mejor opción? En este, en el versus del año Vamos a ver a detalle cada una de las especificaciones Y además decirte cuál de estas Es la mejor opción al día de hoy Amigos, no te espero los autos, ¿cómo están? Todos siempre en este video como siempre Que es más bueno y más rico quizás Que las tortillas con caucada O que el yaguar locro O que un buen encebollar, ¿por qué no, amigo? Así que en este video vamos a hacer el Kia K3 vs Hyundai Accent Y para esto estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso de Bangla Star, ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un programa más Sí, compa, nos encontramos Y un agradecimiento a ChopinMundo y ArmasRandia Y ubicado en Diagonalante del Mundo Una salida completa para toda la familia Te lo recomiendo Y amigo, cúmpralas ya, cúmpralas ya Ya saben que con los amigos de TriPanel Tiene las mejores dash cams al mejor precio Y además con buen respaldo técnico Así que no dejen su auto inseguro Y más bien protéjanse contra él Amigo, empecemos el video de hoy Que ahora sí estamos, pero wow Estamos justamente en el video del versus del año Porque el Hyundai Accent 1994 y el K3 Acaban de lanzarse y de hecho fue Yo lanzo primero y tú lanzas después Porque fue casi 24 horas de lanzamiento Y hay muchas de las personas que nos estaban preguntando ¿Cuál me dijo el K3 o el Accent? Me gusta más el diseño de este motor Creo que en este video vamos a resolver todas las dudas a detalle Y además vamos a ver ¿Cuál de las dos puede ser para nosotros al menos La mejor opción para este 2021? En este 2024, Carlitos, como tú lo acabas de mencionar Pues sí, va a haber varias sorpresas en realidad En el tema automotriz Y más aún este K3 Lamentablemente salió el guía río Se despidió desde la planta de México Ya no se va a volver a producir El guía río, lamentable Pero llega el K3 Pero amigo, basta de verla Y empecemos con el tema de motorización ¿Qué les puse a contas? Este Hyundai Accent viene en tres versiones Pero es bastante peculiar Porque estas tres versiones comparten la misma motorización Te lo vamos a decir Este Hyundai Accent tiene un motor 1.5 centímetros cúbicos 115 caballos de potencia 147 newton metros de torque 16 válvulas Cadena de distribución El peso de este vehículo es de 1590 kilos ¿Correcto? A diferencia del K3 El K3 viene de igual manera en tres versiones Aquí sí vamos a tener una gran diferencia Porque antes nosotros podíamos compartir los mismos repuestos Exactamente, por el tema de los motores Podíamos compartir el tema de repuestos Tanto en el Accent como en el río Pero esta vez ya no va a pasar esto, señores Porque, hey, les voy a explicar Este motor comparte el X-Line y el GT-Line ¿Correcto? Que es 1.4 99 caballos de potencia Y 133 newton metros de torque Lo cual va muy regularmente bien Ya les voy a explicar por qué A diferencia de la versión GT-Line Que es la tope de gama en este caso Tiene un motor 1.6 litros 121 caballos de potencia Y tiene 151 newton metros de torque Ahora, claro Ahí viene la gran diferencia, compa Porque tenemos En el Hyundai Accent Un motor 1.5 El 1.4 Y el 1.6 para el K3 Claro Ajá Hay que decir también En este punto a la gente Que hay que ver Los pesos en ambas versiones O en ambos modelos Son los mismos Son muy similares Sí 1.600 kilos Pero en el caso del 1.400 Vamos a ver Obviamente el K3 Quizás Puede ser que es como que dicen Menos potente Pero ahorrada Y en el caso del K3 Vamos a tener En el caso de las versiones Perdón, en el caso del Accent Vamos a tener Pues un poquito más de potencia Pero obviamente El consumo de combustible Va a variar No tenemos 64 kilómetros por galón Versus los 50 kilómetros por galón Del Accent Es correcto Hay que ver ahí Si quiero consumir menos Obviamente el K3 Va a consumir menos combustible El Accent va a consumir Un poquito más Casi imperceptible Va a depender mucho del magnet ¿No es cierto? Hay que decir Claro Pero como ven En la relación peso-potencia Al menos son muy parecidos Y también un dato Las dimensiones Hay que decir Que las dimensiones En ambos vehículos Son casi las mismas Así que en ese punto No vamos a tener En la relación Amigos Pasando al equipamiento Vamos Claro Te tengo algunas cosas interesantes Porque en el equipamiento Hay que decir Que no es que haya Un gran salto de diferencias Y de hecho Aquí nos tocó meternos Muy a detalle Porque El diseño del K3 Y el diseño del Accent Son muy parecidos Casi porque no Parecen gemellos Pero más o menos Te voy a decir Lo que tienen En digamos que compar Tenemos por ejemplo Compatidad con Android Auto Y Apple CarPlay Comparten Tienen aire acondicionado Levavidos eléctricos Puertos USB Cámara de reversa Mandos al volante Entre lo que comparten Ambos modelos Pero si nos vamos A las diferencias Por ejemplo Quizás más trascendentales A la gente que le gusta El entretenimiento En el caso del Accent Tenemos una pantalla Un poquito más grande De 9 pulgadas Y en el caso del K3 Tenemos de 8 pulgadas Y por ejemplo También en el tema Del maletero Tenemos 544 litros Que es muy buen espacio El que tiene el K3 En el maletero Y el Accent Tiene nada más 528 litros de espacio Entonces para las personas Que estén pesados Y digan Bueno yo tengo Un poquito más de chance De poder meter maletas Llevo gente Lo voy a usar Para transportar personas Al aeropuerto O por el estilo Pues ya Tengan ahí el tema De que el K3 Tiene un poquito más De espacio del maletero Pero tampoco La diferencia Es muy sustancial 544 a 528 litros Amigos realmente No se ve como tight Y dando algunos Datos especiales Del equipamiento En México Ya existe la versión Del K3 La versión hatchback Que es como por decirse Una especie de Y raro Pero es como Por decirse mucho Me recuerda al Fabiakombi ¿No es cierto? El Fabiakombi Para que tenga la gente Una relación más fácil De que pueda Acceder más o menos A como se ve El nuevo K3 hatchback Ya se vende en México Es muy probable Que después pueda llegar También y ser El sustituto del carrio Puede pasar ¿No? Primero te llega La versión sedan Y luego te llega La versión hatchback Que este sería El sustituto del K3 O5 El Accent En la India Por ejemplo Viene con sonido Bose Y con techo correrizo O sea hay que decir También que Tanto en México Como en India Donde se producen Estos autos O el origen De fabricación Que tienen ahí Realmente Los dos modelos Pues vienen Mucho mejor equipados Que las versiones Que llegan acá ¿No es cierto? La K3 top Ni las tope de gama Vienen como venden En la India Ni como venden En el K3 Tema de seguridad Pues te vamos a decir Tema de seguridad ¿Tiene puntos positivos? Pues sí Sí tiene puntos positivos Pero no necesito De oreja al K3 Porque hay una balanza Bastante Diferente En el mismo caso Bueno El tema Energión de Yaxin Tiene seis bolsas de aire Ajá Perfecto Va muy bien Límite de velocidad ABS EBD Las asistencias de siempre Va muy bien Lo que me gusta Del Hyundai AXEN En este caso Es que para todas Sus versiones Mantienen la calidad De seguridad Eso va bien Y hubo un falto Bueno Sí 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 Por lo menos En Kia Porque en Kia El Cerato Con dos airbags Claro Era Claro Completamente Nobre De la seguridad Pues Sí Por lo menos Ahora Si hay que darles Un derecho Pero ahí viene El tema del K3 ¿Por qué? Te voy a explicar Mantienen las mismas Seis bolsas de aire Sí Es correcto Las mantiene Para la versión X-Line Y GT Limited No tienen muchas cosas Te voy a decir Las cosas que no tiene Y que tiene La versión GT-Line La versión más equipada La versión más equipada En este caso Tiene Alerta de ocupante Asistente de colisión delantera Mantenimiento de carril Advertencia de punto ciego Sensor de revés Todo este equipamiento Solamente dispone La última versión Que es la versión GT-Line El 1600D El 1600D En cambio Para las versiones Las más básicas Que es la X-Line Y la GT-Line Pues lamentablemente No dispone Se queda A mitad del camino Muy parecido A lo que El que ofrece Perdón, Accent GT-Line GT-Line Antes de que me funde Muy parecido A lo que ofrece El Accent En este caso El Accent Tiene Casi tiene lo mismo El K3 del Accent Y lo que hace El Accent Es mandar Todas las tres versiones Sí Exacto Es lo que yo les decía Al menos Hyundai Si se ha hecho Más Evidente El tema El tema De la seguridad Porque Distribuye la seguridad Para todas sus versiones Ahora ¿Cuál es la gran diferencia? Es que solamente Tiene neblineros Luz diurna Y el otro no Nada más Esa es la gran diferencia Sí, en el Accent No vale mucho la pena Las versiones Pero en el caso del K3 Sí hay una diferencia En motorización Sí, correcto Y arriba Vamos al precio Porque realmente Ahí estamos En algo bastante importante La diferencia sustancial Hablamos por ejemplo Hablamos por ejemplo Que el Accent Tiene un precio Desde $20,990 La versión L La versión GL Tiene un precio De $21,990 Y la versión GNS Tiene un precio De $22,990 En cambio El K3 Tiene una versión Manual Desde $22,999 El K3 Automático Desde $25,999 Es decir Aquí vemos Una diferencia de precio Más o menos De unos $3,000 O sea Por ejemplo El Accent En la versión GL S te cuesta $22,990 La versión más equipada Y la versión del K3 $22,990 Te cuesta la versión De entrada O sea Como lo que te comprarías En la versión de entrada Del K3 Te comprarías la versión Más equipada Del Accent Aunque hemos visto Que no hay tampoco Un gran salto En diferencia Sí, sí, sí Pero frenemos ahí Compá Frenémosle Y hagámosle Y vamos de reversa ¿Por qué? Porque recordemos Que todavía Mantenemos el IVA Al 12% Ah, sí Actualmente Oh Y ya cuando suba Al 15% Pues estos carritos Van a subir de precio También Hay que decir Que realmente El K3 Realmente no cuesta Sino que realmente El extra de los $3,000 Es para la Es amigo Justo lo que hemos visto Es para la asociación De las personas Afectadas por el Kistonic No, es una bro En este caso Es obvio Que para mi relación Precio Versus calidad O lo que te ofrece El Accent Es una de for-op-show Tienes Este Motores mucho más potentes En las versiones de entrada Que tampoco es gran diferencia En el tema De consumo de combustible En el equipamiento Puede ser que sí El K3 En algunas cosas Está ganando Como el tema Del espacio Maletero Si es cierto Pero de 528 A 544 litros Tampoco vemos Una diferencia Tan sustancial En los dos modelos Así que Para mi Por lo que cuesta Y viendo la diferencia De $3,000 Yo me voy por el Accent Para mi el Accent Es la mejor opción Al día de hoy Ahora También hay que decir Un plus Y antes de terminar Esta conclusión Es que Los autos De Or Siguen costando Muchísimo Para lo que En la idea Se vende Con mucho De los precios Y tienen Con sonido Vols Con techo Más de crecimiento Y más de equipamiento Y podría justificar Más del precio Que te están dando Pero para mi Sigue siendo Unos Los vehículos Están demasiado Costosos Antes costaba De este segmento $16, $17 Hoy en día Ya van borrando Los $26,000 Es absurdo A mi me parece Muy absurdo Los precios Pero Si se lo van a comprar Pues en mi opinión Mi recomendación O en lo que yo pienso El Hyundai Accent Está ganando Un par Concuerdo contigo Amigo Y antes que No antes que Hyundai Les pago Para la mención No no señores Es un análisis Muy objetivo Porque tenemos Los datos exactos Y si Quien gana Aquí la pelea Es el Hyundai Accent Ya Porque tiene Una motorización Bastante equilibrada Peso potencia También es bastante Equilibrado A diferencia Del K3 En la versión 1.4 Pues lamentablemente Se va a quedar El K3 Exacto Y se va a quedar El K3 Porque disponemos Ahí de un peso De 1600 kilos Esa es Mi conclusión Bastante Fuerte En este caso Porque en realidad La versión 1.6 Va a lograr Muchas cosas Pero también El precio Va a ser Mucho más cariñoso Y hay que decir Una cosa también Porque por ejemplo El Kia K3 La versión 1400 Es el motor Reprogramado El mismo motor Que tiene el soluto O sea Si tú ves El torque Es igual En el mismo motor Pero Tiene una especie De reprogramación En el tema De potencia ¿No es cierto? Es 93 HP Versus 99 HP Y eso también Ayuda mucho En el consumo Porque la marca Te dice 64 kilómetros Por galón Y en cambio Al soluto Le dan más de 70 kilómetros Por galón La misma marca Eso quiere decir Que el motor Que está usando El K3 En 1400 Es una reprogramación Del soluto Es el mismo motor Entonces lo que hicieron Fue ponerte el motor Del soluto Te pusieron un modelo Mejor encima Y ya Te venden el carro Versus que el soluto Vale 14 mil Este te cuesta 26 mil dólares Entonces Es complicado Como para Y como es típico Y como es típico Pues prefieren Invertir en diseño Antes que el tema De motorización E eficiencia Hay algo muy interesante También quiero tocar aquí Así con pincitas Como les decía Al inicio del programa Hay cosas que El Hyundai Accent Con el Kia Rio Compartían El tema de motorización Ya No había ningún problema Tú comprabas el repuesto Tanto del uno Como del otro No había problema En este caso Sí Porque tenemos Construcción diferente Sí Motorización diferente Y van a ser Cilindrajes Completamente diferentes Y hay que decir Una cosa Porque obviamente Si ustedes prueban El Accent Y prueban el K3 Van a ver que el K3 Tiene ese salto de calidad O sea Sí es cierto El K3 suena más Como antes era el Cerato O sea Suena un parche de auto Que voló a un segmento Diferente Sí Y quizás el Accent No El Accent Se quedó un poquito más Cortando un poco más Los materiales Un poquito más Los precios Para trate un precio Más atractivo Entonces Sí Pero la relación De precios La diferencia Sí está Bastante complejo Yo al base de eso Les recomendaría Que en el caso Del K3 Váyanse de una vez Por el 1600 No se vayan por el 1400 Para comerse 1400 Mejor vayas por un soluto Claro Es del mismo motor El auto pesa menos Pero si no es mal Creo que el soluto Pesa como 1400 kilos Un auto más liviano Te va a dar mejor Consumo de combustible Verso este carro Más pesado Más caro Sí Tienes el salto de calidad Pero Si vas a irte ya Por ese salto de calidad Pues mejor Date por el 1600 Bueno Después de todo El plus que se deban Las dos marcas En este caso Es la seguridad Sí Implementar ya Seis bolsas de aire Me parece muy bueno Ya era hora Ya era momento Sí Pero también El precio Está cariñoso Y eso Estamos dando precios Con el 12% de río Hay que ser bien Closer en eso Y además también Que hay que decir Que ojalá la gente Este Nos Digamos Pueda ya mirar Un poquito más Este tema De que a veces Es muy bueno Irse tanto Por el carro que sale Porque Sí Porque suele primero Bajar de precio Y la otra también Es que suele pasar Que puede presentar problemas Entonces Por ahora También una recomendación Es espérense un poquito A ver cómo Ronda Si puede de esperarse Unos dos años Hasta puede comprarse En usado Hay gente que ya se lo compró Por ahí se da algún apudo Y lo ven Y le vas a ganar el IVA Comprarse un poco más de económico También es Es una opción Porque tanto Acuérdese que tanto Los dos autos Vienen Las dos marcas Vienen ya presentando Algunos problemas Con la Stania Y con el Stonic Que han sido modelos que Dato muy interesante Dato muy interesante Aseguren el vehículo Si lo compran de contado Yo sé que aquí en Ecuador No está tan ligado El tema de la aseguración Pero si lo compran de contado Preferible Aseguren Al menos En los dos primeros años ¿Por qué? Porque Como es un modelo Completamente nuevo Diferente No comparte piezas Con ningún otro vehículo Con ninguna otra plataforma Pues sí Mi recomendación Aseguren el vehículo Para que la aseguradora Se haga cargo De estos repuestos Sí, eso es cierto Muy importante Porque venimos con Que si hay Hyundai Y cada vez No sé por qué Están cogiendo el legado En los chinos O sea Están metiendo mucho diseño Y la mecánica Ya no es tan buena Como es Está empezando a fallar Y muchas de las veces Lastimosamente Están trayendo hasta modelos Que no vienen preparados Para nuestro mercado Y eso No solamente pues lo hace Kia Lo hace Hyundai Lo hace Chevrolet Y últimamente ha sido Un dolor de cabeza Así que ojalá amigos Ahí puedan Puedan ver Y si quieren apoyarnos No se olviden Que pueden comprar También el Accent Y así Apoyan a los afectados Por la Staria A la asociación La asociación La fundación La fundación De los afectados Por la Staria O el K3 La asociación De los afectados De los que quedaron En manca rota Con el Stone Uy, ta, ta Señores Llegamos al final Del programa amigos Gracias a nuestros auspiciantes Sí amigo No se olviden De que pueden venir acá A Chaupimundo Un bonito lugar Tienen canchas deportivas De alocamiento Y el rico restaurante Yerabí Además también Cómpralo ya No se olviden Que tienen A DriveBanner Las mejores Dashcam Para que puedan asegurar Su auto Con el mejor respaldo Un buen precio Y calidad Así que ya saben amigos No dejen su auto Y seguro Siempre pónganlo seguro Con los amigos De DriveBanner Amigos Recomendaciones Y sugerencias Aquí en la caja De comentarios Y no se olviden De seguirnos En todas Estas redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Y además Como Válvulas KPS También pueden ser Miembros A nuestro canal Por un dólar Nada más Y así nos apoyan En esta carrera Y también no se olviden Que todas las noticias Así muy frescas Las tienen En Files.co Así que Aquí nos despedimos Amigos Y este video Ha sido bastante chévere Espero que les haya gustado Y no te ha gustado Definitivamente Amigos Ya saben Aquí siempre te decimos Las cosas como son Nos vemos Para la próxima ¡Gracias!